¿Qué es el pelómetro? A mi amigo Raúl Millas, que fue el primero que me trajo acá, ¿no? Y en este lugar viví tantas cosas, ¿no? Como les contaba antes. Yo creo que tanto el milagro de la hostia como el milagro de la vela o la misma danza del sol fueron cosas importantes en la aparición de la Virgen, porque el 29 de septiembre, por ejemplo, de 1983, en octubre también de 1983, y me parece que fue en febrero de 1984, la danza del sol fue, pero una cosa que no hay nadie en que me diga a mí, ¿usted es tan loco? El sol no se puede mover. Don Eddy, ¿por qué estamos situados aquí, en esta parte? Mira, aquí donde está esta flor, este macetero, que seguramente la halló a un amigo, ya me imagino quién es, aquí fue la primera aparición de la Virgen, o sea, en este mismo instante estamos aquí mismo, donde apareció el 12 de junio de 1983. En este lugar después se hizo una luta y se cerró acá con madero. Se cerró con madero de los mismos eucalipos, se formó como una reja y toda la gente cuando venía a las primeras apariciones quería como dejar un recuerdo o algo y ¿saben lo que dejó en ese tiempo? Se usaba todavía pañuelos. Hoy día anda la gente, se usaba los pañuelos y empezaron a hacer como un nudito y se formó como un santuario muy bonito. Y bueno, yo creo que también, antes de la danza del sol y todo esto, yo me salté alto. Porque lo primero parece que vi y que fue impactante fue el milagro de la oscura. Y lo fotografié fue en este lugar, exactamente aquí, mira, en esta parte de aquí, está todo ahí a la bajada, mira, ahí es exactamente ese camino de ahí y esa bajada de acá, Miguel Ángel viene corriendo hacia acá y aquí más o menos está arriba de aquí, cae en caos. Yo voy delante de él y aquí todo esto lleno de gente, pero lleno, miles de personas. Caen caos y yo obturo dos o tres fotos, cuadros, y cuando miro ya está allá con la oscura materializada dentro, hago dos fotos más y sigo corriendo. Sigue corriendo acá y ya cuando va acá, después habla y ya no tenía la oscura nada. Nunca supimos de dónde salió la oscura. Esa fue la primera vez que yo vi comulgar a Miguel Ángel. Lo vi exactamente como doce veces, el milagro de la oscura. Y hay una foto, hay una vez que también lo vi y nadie cree y poco difundió. Y luego comulgó ya el santuario ya estaba allá de un día de noche muy, muy oscuro. Me acuerdo y parece que fue un invierno muy lluvioso. Miguel Ángel Comulga, padre y tío entero del campo. Y comulga, comulga lo veo, saco las típicas fotos, pero esta es con flash. Y no sé, se levanta, aparece del suelo un pao y saca la lengua hacia afuera y la oscura la tenía como que caiga la lengua. Y empezó la oscura como a palpitar, porque siempre la oscura yo la vi viva. La oscura incluso se movía así. Y esta vez empezó a aparecer un punto rojo en el centro y era sangre. La oscura estaba sangrando. Me costó mucho a mí entender por qué. Cierra la boca, la vuelve a salir, vuelve a bajar la lengua de una forma muy extraña hacia abajo, como que la lengua la tenía muerta, por decir algo, ¿no? Y tanto hacer este movimiento, entra y saca la lengua, dando vueltas, diferentes vueltas, se formó una cruz, una cruz con sangre. Esas fotografías las tengo y parece que nadie más las difundió, ¿no? Nadie más las mostró. Son poca la gente que sabe esto que les estoy contando. Eso también me impactó mucho, igual que los estirmas. Los estirmas, yo esa vez estuvimos en la parroquia del Sol con el padre Luis Fernández. No me acuerdo si fue tomando once o desayuno, ya no me acuerdo, que han pasado 40 años. Bueno, la cosa es que conversábamos ahí, qué sé yo, y ya íbamos a venir a una aparición y Miguel Ángel dijo que no, que sí, que no, que le dolía la cabeza. Bueno, y las tallas iban y venían, dile a la Virgen, tómate algo para la cabeza. Bueno, llegamos acá, una aparición, la gente como que se iba, después dijo Miguel Ángel, no, en la noche va a volver la Virgen. Bueno, y los más adectos a esto, los que amo en la noche, en la noche viene, ya está ese santuario ahí, y entra Miguel Ángel para dentro de la capilla, ya está la capilla, no me acuerdo, muy bien, no, no está la capilla. Y bueno, y entra y sale en una parte hacia el santuario, y de pronto, muy cerca mío, ahí viene, ay, no había luz en ese tiempo, no había luz. La gente con lámparas, y velas, y velas, y linterna, y de pronto lo miro, estoy muy cerca, como ha hecho, lo miro así, y mira hacia arriba, y casualmente él andaba vestido de rojo, con un polerón rojo. Lo miro, y en esta calvicie, por decir algo, Miguel Ángel ya tenía el pelo largo, ahí viene, otras cosas, ¿no? Y bueno, y delante mío se le empiezan a aparecer puntos de, perdón, de izquierda a derecha, aquí, unos puntos así, como que alguien como que le entierra a los alfileres, pero empezaron a aparecer delante mío, punto, y empezó a salir sangre. Ah, lo miro, yo hago dos o tres fotos, lo sigo mirando, y de pronto, aunque ustedes no crean, aquí arriba se le abre algo parecido a lo que tengo yo, se abre como la cabeza aquí, y empezó a caer, pero un choco, la sangre, y una cuestión, pero quedamos todos ahí, y toda la gente, bueno, la pasión de Cristo gritaba, algunas personas gritaban, los gritaban cosas a nosotros, salgan de ahí, que los están tapando ustedes, no, salgan, y yo, algunas personas gritaban, otros, bueno, pero habíamos pocos, muy pocas personas, y bueno, hice como doce o trece fotos más, y bueno, me voy a saltar un poco, después cuando llego a la casa, yo llegué con esa emoción de haber visto todo esto, al otro día corrí rápidamente a revelar, revelo las fotos, qué sé yo, y al mirar las fotos así, me doy cuenta que esto, la mayoría de acá, al caer hacia abajo, la sangre, en esta parte de aquí, aparece Jesús crucificado, esto tiene que ver mucho con las fotos que antes te explicaba a ti, miren aquí, dalo vuelta acá, que mira para acá, que con el sol se ve Jesús, esto no, acá se veía a Cristo, en la misma sangre que cayó, parece que aquí se formó Jesús, en esta parte de aquí, Jesús crucificado, pero perfectamente, bueno, y en la foto me di cuenta también que Miguel Ángel ya ante nosotros se estaba transformando, ahí viene otra situación y otro tema, lo vamos a seguir explicando a lo largo de esto, Miguel Ángel ya tenía el pelo medio largo, largo, entonces al mirar las fotos se veía que algo tenía puesto aquí encima, pero para mí era invisible y para todos los demás, pero en la fotografía se nota que aquí tiene algo marcado, como quien se coloca un cintillo aquí, esa era la corona destina de Jesús, pero nosotros no la veíamos, y se veía que tenía algo, y lo otro que justifica esto, si usted, alguno de ustedes quiere hacer la prueba, bueno, yo tengo las líneas de expresión que se llaman, estas líneas que uno tiene acá, ustedes también las van a tener, si ustedes se echan algún líquido aquí hacia abajo, el líquido corre, corre hacia abajo, pero el líquido no puede quedar así, no puede quedar en forma de líneas, y esas fotografías las tengo yo todas, y eso lo vi, ahora, estaba don, don Alan Roja, doctor, estaba la doctora Carla Fría, y había otro médico también, no sé si era alemán, o de origen alemán, un médico, los cuales después ya terminaba la aparición, venía esto, venía y ya terminó la aparición, que se veía toda la gente ahí conternada un poco, esto era, se producía, entonces, venían y tú le pasabas la mano aquí, sobre todo yo mismo, le pasé la mano por aquí, los puntos sandrantes, le pasaba la mano y la sangre como seca inmediatamente, había pasado 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora más, no tenía nada, ni un rajuño, nada, o sea, la herida se secaba sola, ahora, a mí me dijeron mucho que había personas que podían hacer con la mente, encender cosas y provocarse ellos mismos heridas, ¿ya? Ahora, lo que yo les podría decir que sí, es posible que hay personas que puedan hacer eso, pero este niño con su edad tenía que tener una preparación para eso, no es una persona que llegue y pueda hacer esas cosas, así que todo eso son parte de las vivencias que yo he vivido aquí en el Monte Carmelo, en ese tiempo era el cerro Membrillarte, se llamaba esta parte, esto era el Membrillarte, y este cerro empezó a subir mucho el valor monetario, las personas, los dueños de este terreno, no recuerdo bien la historia, pero como vieron esto que aparecía la Virgen, primero lo vendían en un precio, después lo vendían en otro precio, empezó a subir a subir, y no sé si la Virgen exactamente le dijo que no, que la tierra era de los hombres, no tenía dueño esto de los hombres, y da un mensaje así que tampoco nos recuerdo, no son muy buenos para los mensajes de la Virgen, entonces dijo, pero para terminar esa idea, de ahí me preguntáis, ¿vale? Entonces viene la Virgen y le dice, no, si los terrenos estos los van a regalar, cosa que los dueños de los terrenos, una asociación que había, un grupo de personas que eran dueños de estos se rieron, dijeron, no, le vamos a cobrar más plata, entonces la Virgen dijo, no, se los vamos a regalar el terreno, y casualmente las personas que están de ahí para allá, el terreno ese que está ahí, ese terreno lo regaló, y la Virgen viene y empieza a aparecer allá, como que la divinidad o la Virgen o lo que sea lo que se haya aparecido acá, como que se rió de la gente de aquí, y desde entonces que se hizo ese santuario. Y la historia del santuario que ustedes ven ahí también tiene otra historia, yo también la vi vivo, ustedes no me van a creer, esta parte te va a gustar, y ahí termino, termino, porque es muy largo. Mira, oye, no saben nada, en una aparición, yo creo que soy el único que ha hablado todas estas cosas, en una aparición Miguel Ángel viene y cae en caos, y dice, cae en caos, no sé, inca, como es esto, y dice la madre quiere que me hagan una capilla aquí, para qué oran y todo eso, y viene y dice, ya, sí, y la capilla va a ser de aquí, y toma un madero, un palo, una rama, va a ser de aquí, ahí, acá, acá, y hizo como una marca en el suelo, y después se acerca más, y también tiene que ser de aquí, acá, acá, y adentro de este cuadrado hizo ocho cuadrados, y dentro de ese cuadrado hizo ocho cuadrados, y dentro de más acá, y dijo, y aquí se guardarán los secretos de mi capilla, las cosas de la oración, no me acuerdo, ya, bueno, hasta ahí como una historia, pero resulta que en todas las apariciones del mundo, mira lo que es, esta cuestión la gente no cree, delante hablaron de la reja, bueno, es muy bonito de la reja también, pero esto que te cuento yo, pocas personas la cuentan, esta capilla está hecha en Fátima, está hecha en Burde, está hecha en Garabandal, la misma, con las mismas dimensiones, o sea, ya estamos hablando de una cuestión que es inaudito, es inaudito que un chileno diga no, y justamente las mismas dimensiones de allá. Claro. Ahora, donde apareció la Virgen, que fue aquí la primera vez, Miguel Ángel dijo que había que hacer una parte donde la Virgen como que aterrizara, por decirte algo, me fea la palabra, la Virgen la veía un poco arriba, y después baja, ¿no?, baja a una cierta altura, que era exactamente aquí, donde bajaba aquí, a mano izquierda, ¿cierto? Aquí bajaba más o menos, a una altura de unos tres, cuatro metros, no, un metro y medio, dos metros, entonces él mandó a hacer como un arco, y eso también está allá, en otros lugares donde apareció la Virgen, y esas cuestiones yo no las sabía, después las aprendí, después las aprendí con el padre y con Tato, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas se fueron uniendo así a todo lo que uno vio, y ya después ya me convertí como en paladín y defensor de la Virgen, por todo lo que yo había visto, pero realmente nunca fui como muy católico, bueno, tengo los sacramentos que tengo, casi todo. Una consulta importante, que la Virgen se apareció físicamente, dice el libro de María Luisa, en la segunda aparición, esto tiene que haber sido acá, porque él dijo que se apareció físicamente. Mira, esto de los, a mí todos me preguntan, bueno, ¿y tú viste la Virgen? Realmente yo nunca la vi físicamente, jamás. Yo eso sí la vi en nubes, el rostro de Cristo, y vi también otras cosas que son como, nunca la vi así física, como una imagen, no, no la vi nunca, nunca la vi. El libro de María Luisa dice en la segunda aparición, que ella estuvo físicamente, le dice al vidente, si hubiese venido otras personas, me hubiesen visto. ¿No la veían? No, porque vino él solamente, pero en la otra aparición donde estuvo física, en San Damiano, junto al padre Pío, ahí estuvo física, y la otra aparición es acá, y son las únicas dos apariciones donde ella ha estado físicamente. Eso lo narra el libro de María Luisa. Me parece que también estuvo en Zaragoza físicamente, en la Virgen del Pilar. Ah, pues eso. Sí, sí. Pero ella estaba vida, y ya... Fue una locación. esto fue a datos, ¿sabes? Fue una locación. Bueno, yo por esa casualidad de la vida, bueno, también estuve en Zaragoza, y fui también directamente a la Virgen del Pilar, donde está la capilla, o sea, la basílica, que es fabulosa. Y, oye, ustedes no me van a creer. Bueno, esta ya es parte mía, ¿no? Estuve dos meses, no, perdón, dos semanas y algo, en un monasterio en la frontera con Suiza, en Francia, ¿no? Y bueno, por esas casualidades de la vida, me hice muy amigo de unos padres, ¿sabes? Uy, historia aparte esa, después te vamos a contar el segundo capítulo. Y no sabes nada, cuando yo me fui de ahí, de ese monasterio, me regalaron un rosario. Y cuando llegué después, como al año después, parece a Zaragoza, en España, a la Virgen de Pilar, voy entrando a la, voy entrando a la, voy entrando a la capilla, en el persino, y se me corta el rosario, me dio una sensación, dije, estos son los signos que me manda la Virgen, los recogí, y la gente me miraba, porque claro, eran muy antiguos, las pelotas, las recogí todas, bueno, esa es parte de mi vida, así, de todo lo que, ahora me vas a preguntar, tú, pregúntame. Sí, güey, que en delante nos ha explicado sobre la danza del sol, ya, para responderle a la gente, que ha visto reportajes, en canales, digamos, oficiales en Chile, donde dicen que todo fue un truco, el gobierno, que en algún momento, quemaron pasto verde, para sacar fotos, usted como fotógrafo, ¿qué puede responder frente a la duda de la gente? Claro, siempre se dijo que el gobierno militar tenía mucho que ver en esto, eso tiene, eso creo que yo, siempre hay personas que van a atacar las apariciones, no tan solo acá, sino que en todos lados, lo que yo te vuelvo a responder delante, es imposible que el sol se mueva, es imposible que con humo, o con pasto seco, o lo que queda, puedan proyectar esas imágenes, que no las vi tan solo yo, las vimos 100.000 personas, ¿ya? Eso fue en septiembre, también en octubre, y en noviembre del mismo año, el 83, el sol se movía, pero de una manera espectacular, o sea, el sol palpita, ¿no? empieza como a pulsear así, y se viene como encima la gente, y hace esto, hace eso hacia arriba, y empieza como a girar siempre, todas las veces giraba hacia la izquierda, hacia la izquierda el sol, y se hacía como que se venía encima, y el sol empieza a apretar, y se movía en forma de cruz, y dos o tres veces empezó a aparecer un arco iris, que giraba al otro lado, y cuando el arco iris parece que giraba a mayor velocidad, caían como pelotas de luces, de colores sobre la gente, un espectáculo que nunca me voy a olvidar, pues eso, eso no es que diga, oye, no, si lo hicieron en ese año, jamás nadie podía haber hecho eso, no había andrones, no había rayos láser, no había internet, no había ninguna cuestión, nada, y yo era análogo, con negativo, así que, en ese tiempo, si algún fotógrafo de esos años, tú al sacar fotografía, al sol se vela, sale todo blanco, es imposible, yo tengo los colores, a mí me salieron casi todos, verdosas, no captó el color original, pero las tengo, tengo con el arco iris al lado, el sol más grande, más chico, que se ve en las fotos, y eso es imposible, ahora, lo que hice yo, es imposible también, porque con una cámara no podía, mirar el sol, o sea, mirar el sol y que hay ciego, porque la lupa es como una lupa, que quema liris, y mucha gente aquí, perdió la vista, temporalmente, sin necesidad de ver, siquiera, con una cámara al sol, mirar al sol, el sol se movía realmente, uno lo ve, si uno lo ve, parece que estuviera como moviéndose, porque el sol produce ese efecto, pero cuando empieza a girar, el sol es una cosa, y cuando se viene encima, incluso, con decirle tal, que no sé si fue en noviembre, el sol se llegó hasta para acá, como que de pronto, milésimas de segundo, como que se veía todo oscuro, unos colores extraordinarios, la danza del sol, no hay nadie que te la niegue, tipo, bueno, y eso ocurrió en Fátima, que el sol se movió, y eso ocurrió en Fátima,